Diccionario. Arroba diccionario. El término, analizador, se refiere a cualquier herramienta, dispositivo o entidad que lleva a cabo el proceso de análisis, es decir, que examina y descompone información o datos para obtener una comprensión más detallada o precisa. En un sentido general, un analizador puede ser un instrumento técnico, como un analizador de gases en un laboratorio, o una persona que realiza un análisis en un contexto profesional o académico. Su función principal es identificar, evaluar y comprender los componentes y características de lo que se está estudiando, para facilitar la toma de decisiones, la resolución de problemas o la interpretación de resultados.